No cambies el sensor CKP sin antes saber esto. ¿Estás pensando en cambiar el sensor CKP de tu vehículo? Espera. Antes de hacerlo, hay algunas cosas importantes que debes saber para evitar errores costosos y solucionar el problema de la manera correcta. Antes de continuar con el video, queremos hablarte de nuestra plataforma Premium. Con tu suscripción mensual a códigos DTC Premium, podrás obtener soporte en línea de especialistas en mecánica automotriz, acceder a manuales de reparación y conseguir diagnósticos completos para cualquier vehículo o falla. Accede ahora desde el enlace que está en la descripción de este video o ingresando a app.códigos.dtc.com El sensor CKP o sensor de posición del cigüeñal es vital para el funcionamiento del motor ya que le informa a la computadora del vehículo la posición exacta del cigüeñal y la velocidad del motor. Un sensor CKP defectuoso puede causar síntomas como dificultades al arrancar, apagones repentinos, pérdida de potencia o fallos en el motor. Pero antes de cambiarlo, hay un error común que podría estar haciéndote perder tiempo y dinero. Muchos de estos problemas también pueden deberse a otras fallas, como problemas en el cableado o en los conectores. Un mal contacto o un cable en mal estado puede hacer que el sensor CKP envíe señales erróneas a la computadora, lo que activa códigos de error y provoca que el motor funcione mal. Antes de reemplazar el sensor, revisa cuidadosamente el cableado y los conectores en busca de desgaste, corrosión o conexiones sueltas. A veces, una simple reparación de cableado puede solucionar el problema sin necesidad de cambiar el sensor. Otra cosa que debes saber es que la acumulación de suciedad o residuos en el sensor CKP puede afectar su precisión. En lugar de reemplazarlo de inmediato, intenta limpiarlo con un limpiador adecuado y vuelve a verificar si el problema persiste. Es un paso sencillo que puede ahorrarte un reemplazo innecesario. Si finalmente necesitas reemplazar el sensor CKP, asegúrate de comprar una pieza de buena calidad y compatible con las especificaciones de tu vehículo. Un sensor CKP de baja calidad puede generar más problemas de los que intenta solucionar, afectando el rendimiento y la sincronización del motor. Recuerda, el sensor CKP es crítico para el funcionamiento adecuado del motor, pero antes de cambiarlo, asegúrate de que el problema no esté en el cableado o en la suciedad acumulada. Te podrías ahorrar una reparación innecesaria y evitar complicaciones adicionales. Para más consejos sobre cómo mantener tu vehículo en óptimas condiciones, accede a nuestra plataforma Premium desde el enlace que está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra libre guía de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déganos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com ¡Gracias!